que están en exposición de la raza Cindy también, todos han sido pesados y tenemos a los más pesados de Pocruz 2017. Tenemos animales que son de la raza, los tres animales más pesados en realidad son de la raza Nelore y Nelore Mocho y el ganador es el animal Liguinfip de Sausalito, de la propiedad del señor Osvaldo Monasterio Rec, Cabaña Sausalito, con un peso total de 1310 kilogramos y él pertenece a la raza Nelore. Él tiene 35 meses de edad, el segundo más pesado también es de Cabaña Sausalito, de propiedad del señor Osvaldo Monasterio Rec, él es Lohan de Sausalito, con 1290 kilogramos, 35 meses de edad y él pertenece así ya a la raza Nelore Mocho. El tercer animal más pesado es el animal Tornado Fip de la Francisca, de la raza Nelore, 35 meses de edad, con un total de 1270 kilogramos y él pertenece a la Cabaña La Francisca, de la propiedad del señor Dula Julloa. ¿Entre cuántos ejemplares se han pertenido? 253 animales han sido pesados, todos del sexo macho y bueno, estos datos son adheridos a una ficha técnica que es para ser apreciado por los jueces que vienen a realizar el concurso de juzgamiento de la raza Nelore y Nelore Mocho. ¿Es la primera vez que gana el cuento para elegir al ganador? En realidad estos datos son todos tomados, como es el perímetro toráxico, circunferencia frontal en macho y el peso. Se realizan todos los años estos datos para poder, como les decía, adherirlos a una ficha técnica que a la hora de ser el concurso son muy importantes para que los jueces puedan tomar sus decisiones buscando el mejoramiento genético y buscando animales que realmente cumplan con lo que mayor se busca que es aptitud de carne y que puedan ser realmente reproductores, que puedan diseminar esta genética a la ganadería Bolivia y por qué no decirlo de países vecinos. Gracias.